Hola chicos, bueno aquí les traigo otra manualidad para diciembre, seguimos con los adornitos, con los adornos, puede ser recuerdo, puede ser un regalito y bueno como ustedes lo quieran ocupar yo solamente aquí les doy la idea y ustedes lo hacen como ustedes quieran. Bueno, pues este adornito va a ser, o regalito va a ser otra vez con estos bastoncitos que son de dulce, como ven aquí vienen 12, son muy baratos, me costó solamente un dólar, ustedes lo pueden conseguir, quién sabe cuánto cuestan en esos países, pero no creo que cuesten mucho, así que bueno, procuren ir a lugares donde dan barato, así que bueno, estos también pueden simplemente así colgarlos en el pino, la verdad a mí me gusta colgar así por todo el pino, así varios de estos, porque pues ahí uno se le antoja, pues lo quita, no? Bueno, a veces pongo y cuando me doy cuenta ya no hay ninguno, quién sabe por qué, quién sabe por qué, pero bueno, vamos a necesitar dos, también vamos a necesitar dos limpia pipas de estos que son así con, que son así brillositos, si no tienen pueden usar de los normales, yo aquí estoy utilizando verde, ustedes del color que ustedes quieran, y otro rojo para hacer una florecita que les enseñé a hacer ya, pero ahí les voy a enseñar más o menos otra vez, unas tijeras, un lápiz y un poquito de silicón caliente, y opcional un diamantito si quieren, ok? Aquí lo tengo, un diamantito de estos, opcional, ahora lo que vamos a hacer, vamos a agarrar nuestros limpia pipas, bueno vamos a hacer la florecita, yo aquí ya la tengo casi adelantada, como ya les había dicho antes, nos las ponemos así entre el dedo, lo horcamos tanto que ya se me puso morado, y aquí le hacemos el último, ok? ¿Se ven? Lo horcamos tanto, hasta que ya nuestro dedito ya no da para más, ok? Así nos va a quedar nuestra florecita, ahora aquí le vamos a poner un poquito de silicón, le vamos a poner el diamantito, yo pensé que también lo tenía perdido el diamantito, pero no, ya lo agarré, ok? Así, un silicón en las manos, así, la dejamos de un lado, vamos a ver si podemos utilizar este pedacito que nos quedó acá atrás, vamos a ver, ahora vamos a agarrar nuestros bastoncitos y los vamos a poner de esta manera así, ok? Vamos a agarrar nuestros limpia pipas por la mitad, los dos juntos, y vamos a hacer esto, ok? Ahora vemos que nuestros bastones estén bien acomodados, de esta manera así, vamos a poner en la mesa así, para que se nos sea más fácil, vamos a hacerle así, vamos a tratar de apretarlo lo más posible, vamos a hacerle así, así, de esta manera así, así, que queden bien apretados, ok? así, ya estando así apretados, ahora lo que nos sobra lo vamos a agarrar nuestro lápiz, y lo vamos a entorchar así, ok? Así, así vamos a entorcharlo todo así vamos a entorcharlo primero no hay que vernos si como nos está quedando simplemente lo vamos a entorchar y después lo acomodamos ok así ya teniéndolos así simplemente lo vamos a acomodar tú vas para allá tú vas acá si no te me hagas si yo sepa a donde van así si nos queda muy largo como este que nos quedó bien larguito lo vamos a cortar así de esta manera así ven de esta manera así ahora le vamos a poner aquí nuestra florecita le vamos a poner un poquito de silicón caliente de esta manera y este va a ser un bonito adornito recuerdo como ustedes lo quieran utilizar simplemente le vamos a dar la última acomodada ok y así nos va a quedar si ven espero que les haya gustado este si lo quieren para el arbolito pues aquí simplemente una arma una como les damos de una ramita del pinito pues lo colgamos si lo queremos como recuerdo le podemos colgar en el limpia pipas una notita que diga pues recuerdo de esta fiesta o yo que sé y si simplemente le lo queremos dar como un obsequio pues simplemente se lo damos a esa persona especial también lo podemos pegar en una tarjeta o en un arreglo que queramos un arreglo navideño o en una canasta que vamos a arreglar bueno pues aquí les di esta opción de hacer este bonito adornito si ven no hay que quitar el papelito hay que tener higiene con las cosas que se van a llevar a la boca a las otras personas y bueno pues aquí aquí ya les di dos opciones bien este adornito así o bien a rodolfito rodolfito si y bueno espero que les duren estos arreglos porque si los ponen en sus pinitos se antojan tanto que se los van a comer no creo que duren hasta el 25 que es navidad pero bueno no es cierto espero que así como a mi que me encantaron este adornito así como yo siempre adorno mi pinito con esto y bueno pues así ustedes ojalá que también lo hagan si no saben cómo hacerlo es súper fácil pueden pasar por mi canal y bueno ahí yo les enseño cómo espero que hayan disfrutado estas manualidades y de las demás manualidades que he hecho para esta navidad he hecho bastantitas espero que las disfruten las hagan que les sirvan también tengo otras manualidades en mi canal no solo de navidad sino también de Thanksgiving también de recicladas y las que no son recicladas son muy baratas y bueno espero que les haya gustado estos arreglitos si suena y bueno ya nos vemos en la otra y nos vemos en la otra manualidad para navidad ok bye bye